Libres, otros 24 policías implicados en caso Iguala. La Fiscalía General de la República buscará recursos para responsabilizarlos. Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa exigen proceder penalmente contra el exprocurador Jesús Murillo Karam. Lo acusan de integrar mal la investigación del caso Iguala. Liberación de implicados en el caso Iguala es totalmente ofensiva, declara el gobernador Héctor Astudillo Flores y pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la actuación de los jueces implicados. El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, rindió su primer informe de gobierno el pasado viernes 13 de septiembre. Destaca confianza de la ciudadanía en su administración, lo que se traduce en mayor recaudación. Realizan desfiles cívico-militar por el 209 aniversario del inicio de la independencia. La parada estuvo encabezada por elementos de la Guardia Nacional, seguido de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal, así como instituciones educativas. Gobierno de Antonio Jaime es aún sin definir acciones ante aniversario por los 43, pero señaló que no se va a generar en cono para evitar afectaciones a terceros. Estas son las noticias de hoy martes 17 de septiembre del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Un juez federal con sede en Tamaulipas liberó a un grupo de policías municipales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque oficialmente no se precisó el número de agentes de los ayuntamientos de Cocula, Iguala y Huitzuco que recuperaron su libertad, trascendió que se trataría de 24 elementos. El sábado pasado, la Fiscalía General de la República dio a conocer que un juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul, a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada uno de los investigados tiene que dar su anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la Fiscalía General de la República y se tenía que encontrar una institución inobjetable que lo realizara, proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. A todo lo anterior, el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados. Asimismo, que en estas circunstancias la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, Autónomo e Independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencia que sean necesarias para responsabilizar a quienes toda esa actividad y trayectoria delictiva han incumplido con sus funciones y asimismo para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención. Al respecto, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala exigieron que se proceda penalmente contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal por la mala integración de la investigación que inició esa institución, que ha permitido ya la liberación de más de 70 implicados. El sábado, otros 24 policías municipales de Iguala recuperaron su libertad por la resolución del juez federal Samuel Ventura Ramos. El domingo, los padres de los 43 jóvenes realizaron un antigrito en la Alamena, Granados Maldonado, de la capital de la Ciudad de México, donde condenaron la noticia de la libertad de los otros 24 involucrados en la desaparición de los muchachos y cuya culpa le adjudicaron al gobierno de Enrique Peña Nieto. En este mismo tema, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó su rechazo hacia la liberación de más personas implicadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, y consideró necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise lo que sucede en estos casos. Al término del desfile del Día de la Independencia, el jefe del Ejecutivo local ratificó su rechazo ante lo sucedido el fin de semana pasado, puesto que no es aceptable ni jurídica ni moralmente este acto, dijo. Agregó que ya en días anteriores, cuando se había dado otra resolución de un juez, había expresado su oposición sobre esa misma ruta e hizo un llamado para que la Suprema Corte de Justicia revise de manera profunda con base a qué y cuáles son los sustentos jurídicos, que a la vista son muy cuestionables e inaceptables, pero moralmente eso es totalmente ofensivo, declaró el gobernador. En otros temas, el principal baluarte de los logros y resultados de esta administración es el pago de las contribuciones de los igualtecos, las cuales hoy se les regresan en servicios públicos y obras gracias a una administración honesta que ha demostrado que para que Iguala pueda ser mejor, todos juntos estamos haciendo historia. Gracias a ustedes por la confianza depositada en este gobierno. Esto así lo expresó el alcalde Antonio Jaime Serrera este viernes durante su primer informe de gobierno presentado el pasado 13 de septiembre. De cara al pueblo de Iguala con una plaza de las tres garantías abarrotada, acto que se caracterizó por las muestras de afecto y el respaldo de quienes se congregaron para escuchar en qué se ha invertido el pago de sus impuestos. Flanqueado por los síndicos y regidores que integran la comuna plural igualteca, Antonio Jaime Serrera destacó que gracias al respaldo ciudadano se logró duplicar los ingresos, lo cual impactará en un incremento presupuestal federal destinado al municipio el próximo año, lo cual habla de una buena administración que nos da la esperanza de que el año que viene se puedan brindar mejores beneficios a la ciudadanía, dijo. Agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su invaluable apoyo con sus políticas públicas dirigidas a este municipio, con lo que se logró un ahorro de casi 30 millones de pesos en la compra del fertilizante para las comunidades de este municipio, que se destinaban del ramo 33 e impacta en una reducción de la obra pública. Asimismo, el gobernador del estado, Dr. Estudillo Flores, por sus acciones y obras en infraestructura hidráulica, drenaje, asfaltado y apoyo al municipio, así como los legisladores federales y locales, a los ediles por su arduo trabajo y crítico, dijo. En más noticias, el presidente municipal Antonio Jaime Serrera encabezó este lunes el desfile cívico militar conmemorativo del 209 aniversario del inicio de la independencia nacional, acompañado de la diputada federal Araceli Ocampo Manzanares y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Antonio Elguera Jiménez, así como de miembros del Cabildo y autoridades militares. Las actividades cívicas se iniciaron a las 9 de la mañana en el monumento a la bandera nacional, donde el alcalde, Antonio Jaime Serrera, presidió el izamiento de bandera con la participación de la Escuela Primaria Andrés Figueroa, para posteriormente depositar una ofrenda floral y montar una guardia de honor, acompañado del comandante del 27 Batallón de Infantería, Filemón Campillo Castro, y del inspector general Víctor Hugo Chávez Martínez, coordinador de la Guardia Nacional, así como de ediles de la comuna. Posteriormente, previo al arranque del desfile, el secretario municipal, Fernando Ávila Ocampo, pronunció el discurso oficial alusivo a la conmemoración de la rebelión y el comienzo de la insurrección, que si algo puede enseñarnos es a no desconfiar de la fuerza del pueblo, porque esta lucha fue de los aparentemente más débiles, de los más pobres. Dijo que cuando los pueblos tengan la conciencia de que son más fuertes que sus dominadores, nunca más habrá tiranos. En otros temas, en vísperas de que los padres de los normalistas de Ayotzinapa conmemoren el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, dijo que su gobierno no va a generar en cono con nadie, porque lo que menos quiere es que haya un relajo que afecte a todos los igualtecos. En entrevista, Jaime Serrera dijo que Iguala ha sufrido mucho desde los sucesos del 26 y 27 de septiembre del 2014 por algo de lo que no se fue culpable, y bajo ese argumento no tienen pensado hacer nada durante el tiempo de las protestas que pudieran hacer los manifestantes en el municipio de Iguala. En tanto, al preguntarle sobre los policías que liberaron el fin de semana, Jaime Serrera dijo estar preocupado porque se les carga más el tema económico. Ellos, dijo, no tuvieron la culpa de su detención. Sé que fueron liberados y me enteré por los medios digitales, pero nada en forma oficial, declaró el alcalde a la prensa. Volvemos con más noticias después de esta pausa comercial. Volviendo a la información. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, encabezó este fin de semana la ceremonia del grito de independencia y el desfile cívico-militar como parte de la conmemoración del 209 aniversario de la proclamación de la independencia de México. La noche del domingo 15 de septiembre, con la bandera ondeando en lo más alto, cientos de familias guerrerenses abarrotaron la explanada del Palacio de Gobierno para ser parte de esta histórica celebración del grito de independencia. A las 11 de la noche, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Guerrero Mercedes Calvo, así como de autoridades militares y representantes de los poderes legislativo y judicial, el gobernador Héctor Astudillo Flores salió al balcón del edificio centro. ¡Viva! 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 ¡Viva los para los barragos! ¡Viva! ¡Viva Jorge Lori transforms! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Por último, y acompañada del mariachi 2000 de Cudberto Pérez, inició la colorida pirotecnia que se prolongó a lo largo de 12 minutos. En otros temas, la Secretaría de Educación en Guerrero procedió administrativamente este lunes en contra de 65 maestros a quienes se les retiró su plaza docente. Así lo informó el titular de la dependencia, Arturo Salgado Uriostegui. Señaló que esta medida se aplicó a los docentes que, al beneficiarse con el Código 10 de su plaza, se negaron a arraigarse en las comunidades que les fueron asignadas. Desde hace tres semanas, el gobierno del estado entregó 1.934 basificaciones a docentes interinos que no contaban con un nombramiento definitivo. Sin embargo, posteriormente, el titular de la Secretaría de Educación, Guerrero, indicó que más de un centenar de maestros se negaban a trasladarse a las zonas escolares donde eran necesarios sus servicios, por lo que procederían a levantar actas de abandono de empleo. En otros temas. Sin incidentes, se llevaron a cabo las actividades de la conmemoración del 209 aniversario de la Proclamación de la Independencia de México en todos los municipios del estado de Guerrero, a fin de evaluar los resultados de las acciones tomadas con motivo de las fiestas patrias y los dispositivos de protección que se aplicaron durante los desfiles cívico, militar y escolar que se llevaron a cabo en los principales municipios del estado. El gobernador Héctor Astudío Flores encabezó la sesión ordinaria de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que participaron también mandos castrenses, policías y de seguridad estatal y federal. Durante la reunión se recibió el reporte de los resultados obtenidos después de los operativos efectuados con motivo de los festejos patrios mismos que en las instancias federales y estatales se reportan como saldos blancos. En otros temas, el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Piña Pintos, confirmó que la incidencia de dengue aumentó en lo que va del año a casi 500 casos, de los cuales 5 ya derivaron en deceso y alertó que este problema no solo es nacional sino de América Latina. Hemos contenido la enfermedad, sin embargo consideramos que puede aumentar el número de casos, alertó así este lunes en entrevista al concluir el desfile cívico-militar por el 209 aniversario de la Independencia de México. Definitivamente es una preocupación nacional, reveló e informó que este tema se analizó en la sesión del Consejo Nacional de Salud que encabezó el jueves y viernes el secretario de Salud del Gobierno Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En más información, con la participación de 22 instituciones educativas, de nivel primaria, el gobierno de Taxco conmemoró el 209 aniversario del inicio de la Independencia de México en un acto cívico en la Plaza Borda, el tradicional desfile que recorrió las principales calles del municipio. En punto de las 9 de la mañana, la Escuela Primaria José de la Borda encabezó el acto cívico donde rindieron honores al ávaro patrio, acto seguido de la entonación del himno nacional mexicano y el himno a guerrero. La secretaria de Educación, Cultura y Tradiciones en el municipio, Alicia Sierra Navarro, a nombre del presidente Marcos Efraín Parra Gómez, recordó a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad de los mexicanos, héroes que marcaron un hecho histórico y agregó que el día de hoy se estuvo feliz de tener una patria libre y es momento de decir ¡Viva México! Mientras tanto, la noche del domingo, ante una explanada llena de familias, el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Avila López, también dio desde el balcón presidencial el grito de independencia, con el repicar de la campana y nombrar a los héroes que dieron patria a todos los mexicanos. En el evento protocolario, que se desarrolló previo a la presentación artística del ballet de Limba, que dirige el maestro José Luis Salinas, la resenca histórica y lectura del acta a cargo de Marco Antonio Román Mata y el maestro Eduardo Castro Vergara, José Luis Ávila López, quien fue acompañado por su esposa Flor Sánchez Gaitán, su cabildo plural, directores de área, la reina de las fiestas patrias Huizuco 2019, Yael Peralta Aguirre y la reina saliente Brenda Rubío Campos Rodríguez, inició la ceremonia cívica recibiendo la bandera en el interior de la sala de cabildo y al caminar hasta el balcón para que desde ahí se ondeara la bandera. Enseguida hizo repicar la campana recordando aquellos hechos históricos que acontecieron en 1810 para después iluminar el cielo con los fuegos pirotécnicos, causando algarabía y emoción entre los presentes que asistieron a presenciar el tradicional grito de independencia. Por su parte, el presidente municipal de Cocula, Carlos Alberto Duarte Baena, dio el tradicional grito de independencia en la explanada municipal en un ambiente de júbilo y algarabía, de los coculenses que se congregaron para celebrar ahí las fiestas patrias 2019. Asimismo, el presidente municipal de Tepecuacuilco, Ignacio Ocampo Zabaleta, quien acompañado de la síndica y regidores, encabezó el presidium del desfile cívico-militar en el marco de la conmemoración del 209 aniversario del inicio de la independencia de México, donde además destacó la participación del Ballet Folclórico Internacional con la representación de los países de Paraguay, Colombia, Panamá y Argentina. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la primera arenga de su historia como presidente de México en el Palacio Nacional. Con 20 vivas lanzados tanto a los héroes de la independencia y a los héroes anónimos como a conceptos como la justicia, la paz o la democracia, el jefe del Ejecutivo dio el grito de independencia más largo en la historia. En 98 segundos, López Obrador pidió lo haz a la independencia, a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Leona Vicario, las madres y padres de nuestra patria, los héroes anónimos, el heroico pueblo de México, las comunidades indígenas, la libertad, la justicia, la democracia, nuestra soberanía, la fraternidad universal, la paz, la riqueza cultural de México y cerró con tres Viva México, Viva México, Viva México para cerrar las 20 arengas que había anunciado desde el sábado. Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, desde el balcón presidencial ondeó la bandera de México. ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva las madres y los padres de nuestra patria! ¡Viva! ¡Viva los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva 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 México! En otros temas, el ex procurador general de justicia Jesús Murillo Karam aseguró que la llamada verdad histórica en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es la investigación más contundente, por lo que aseguró estar tranquilo y dispuesto a que se le investigue. Me da muchísimo gusto que vayan a investigar el expediente de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Tiene todos los elementos que hicieron que actuaran como lo hicimos, dijo luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, revelará que la Fiscalía General de la República presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación para el caso Ayotzinapa en esos momentos de la mal llamada verdad histórica. En otros temas, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México arribaron a Palacio Nacional para la celebración del grito de independencia que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Christopher Landú, embajador de los Estados Unidos en México, dijo a su llegada que fue un gusto estar ahí. Se va a disfrutar de las fiestas patrias, tuiteó. También llegó el nuncio apostólico Franco Coppola, así como Jan Harap, representante en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, entre muchos otros. Arribó a sí mismo la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez. También llegó Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado, y a las 22.11 abrieron las puertas del balcón central del Palacio Nacional, lo que avivó el entusiasmo de la gente, que se calcula osciló entre los 80.000 asistentes. En Restaurant Bar El Tasqueño disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días. Además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. Finalmente, previo a los festejos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de ley de amnistía a favor de exculpar a mujeres encarceladas por el delito del aborto en el país, jóvenes vinculados con delitos contra la salud, personas indígenas que no tuvieron una defensa adecuada y presos políticos o de conciencia. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Coordinador de Diputados de Morena, Mario Delgado, anunció el domingo que la iniciativa de ley fue enviada a la Cámara por el titular del Ejecutivo en el marco del 209 aniversario del grito de independencia. Mediante una nota de prensa, Delgado puntualizó la propuesta de amnistía que aplicará en favor de jóvenes relacionados con delitos contra la salud, sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a la situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de la violencia desatado bajo el pasado régimen de gobierno o bien a sentenciados por robo simple sin violencia, dijo. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imágenes las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia, nos vemos mañana, hasta la próxima.